Para mí la verdad el festival este está siendo una especie de paréntesis, de paréntesis y casi diría alivio de este año y pico tan duro que hemos vivido todos y creo que lo que este lugar propicia es la posibilidad de zafarse inmediatamente de toda la presión, de todo el agobio, de toda la sobrecarga que uno pueda arrastrar y creo que el escenario es que casi invita a que todo fluya de la manera más plácida y más placentera. Creo que es un hallazgo y una grandísima idea combinar música, literatura, naturaleza y este tiempo lento es que he recuperado ese dominio plácido del propio tiempo. Había estado en Panticosa otras veces, pero lo que más me impresiona es la capacidad que tiene de vincularse este territorio, este lugar, mezclar cosas y sobre todo fundir naturaleza, poesía y literatura y música. Todo eso lo que hace es crear una especie de orden sublime de las cosas y del mundo. Pues para mí tres palabras que simbolizan el Festival Internacional de Panticosa son encuentros, compartir y futuro. Inspiración, agradecimiento y magia. Para mí el Festival es diversión con la música y naturaleza, que es increíble que se puedan hacer tantas cosas en un sitio tan pequeño. Amistad, música, buena gente. Para mí serían magia, pasión y familia. Belleza, placer y amistad. Inspiración, naturaleza, música. Amigos, vino, naturaleza y música. O sea, el paraíso. Creatividad, imaginación y armonía. La música es buena, el agua es buena, el aire es buena. Buena música, retorno al interior, contacto con la naturaleza y disfrutar de la vida que de eso se trata. Lo que yo siempre hago son brindis y brindo por la organización, brindo por este lugar mágico, brindo porque se sigan haciendo festivales como estos tan importantes para todo el mundo. La verdad, los felicito a todos los organizadores, a Carmen, a Paco y por más música, por más música y por más festivales de estos. Yo estoy viviendo la novena semana de la música en Panticosa como si fuese el paraíso en la tierra. Repito, el paraíso en la tierra. Repito, el paraíso en la tierra. Gracias. 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 Gracias.